Bueno pues bienvenidos a un nuevo video de Tai el Tigre de Tasmania, vamos a continuar donde lo dejé en el video anterior directamente y aquí mismo les pregunto desde el inicio para que no se les olvide, aquí viene la info de partida, ah pero es esto ok ok ok, les pregunto ya para el siguiente video, que traje les gustaría que utilice para el siguiente video, para el siguiente nivel, está este Prototype de Reach, Flinders, Sly, Wetsuit, Doom Ranger, Tasmanian Dingo y el Ghost Tiger, está genial este, o sea mis favoritos son este, este de aquí, este también, tiene un peso importante, que otro, que otro, pero interesante este, yo creo que sería mi top, este, este, este y este, díganme ustedes cuál es su favorito y dejen en los comentarios cuál les gustaría ver, el que más comenten pues será el que utilice si no yo como quiera voy a estar probablemente utilizando todos los trajes para que, pues bueno, para cada ocasión, mientras vamos a continuar donde lo dejamos ya podemos traerle huevos de trueno al señor este, aunque aún nos faltan sí, 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 huevos de trueno para hacer funcionar esta máquina, asegúrate de visitar todos los portales sí, entonces yo creo que ya se habrá acá, exacto, ya se habrá aquí, pero vamos a aprovechar y vamos al laboratorio que está por acá de hecho no nos han dicho nada, pero como yo sé, pues vamos hacia acá, de hecho ya podemos volar, así que podríamos ir por esos, esas cosas de arco iris, no recuerdo cómo se llaman, el laboratorio está por allá, si no me equivoco, ahí, es ese creo pero vamos a recoger cosillas de por acá al anciano Bungie, ¿y eso para qué será? no me acuerdo para qué sirven, uy, lo malo es de que no sabemos nadar y no me quiero caer al agua ¡eh, eh, eh! ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿se está moviendo solo? ¡no! uf, qué bueno que está esto aquí, qué bueno que está esto aquí, eh se movió solo, se fue hacia la derecha ¿eso qué es? es un animal bien, pues aprovechamos y ya vamos aquí al laboratorio porque ya nos puede hacer un boomerang, creo necesitamos como mínimo todos estos huevos de trueno de fuego para activar la máquina de talismanes ¿y eso por qué? la energía de los huevos flamígeos convierte materia extraña en una matriz para la producción de plasma con la inclusión de un eje transversal doble automático de cuatro velocidades podemos conseguir unos resultados de ensueño sigue buscándote ahí fuimos timados mucho texto, eh, cualita mucho texto a ver, ah, aquí era aquí era, ah, ok o sea, estos son para los de fuego y este es para el que ya puedo canjear pero si ya te lo he dicho hombre, bueno, bueno, bueno pero si ya te lo he dicho hashtag, pero si ya te lo he dicho a ver pero o sea, necesito nueve de estos para que funcionen, me dan estos, pero después necesito estos de acá y para los de rayos que se alcanzan a ver ahí pero bueno, a ver, ¿qué encontramos por aquí? otro de estos, perfecto, podemos subir acá dios what, me quita vida no puede ser estoy acostumbrado a que en crash te caes desde lo alto y no te pasa nada a ver, en el techo de aquí habrá algo vamos a ver vamos por acá vamos a subir aquí, ¿se puede? sí, sí, se puede no a ver, otro poquito no deja subir, eh, no deja subir bueno, vamos a continuar, vamos a otro nivel porque por ahí hay más cosillas allá enfrente y por allá a la izquierda pero yo creo que nos van a hacer falta habilidades o algo para ir subiendo aunque bueno, ya me estoy dirigiendo para allá vamos a ver vamos a ver qué pasa la habilidad que más nos hacía falta era esta de planear, por lo que veo así podemos subir acá otra vez pero vamos a decir esta zona a ver si encontramos algo que sí, dime que sí, por favor no puede ser no llegué, eh no sé realmente por qué no llegué no sé si haya un boomerang que nos hace volar más no me acuerdo, sinceramente pero bueno, vamos a continuar directo sin cortes ni nada para que vayan viendo todo el lugar vamos a continuar este hacia el siguiente mundo era por aquí ah no, esto se abre después uy, ahí hay una caja invisible no, 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 no ey, ey, ¿cómo la agarro entonces? no bueno, que se quede ahí que se quede ahí probablemente después podamos pasar por ella espero o sea o aparece invisible otra vez sí, yo creo que va a aparecer invisible otra vez pero bueno vamos a continuar ah, creo que podíamos morder estos bichos no estoy muy seguro o pegarles algo así, ¿no? no o yo tenía ganas de de pegarles o hacerles algo y nunca pude no, no me acuerdo bien vamos a continuar era por acá ah no, acá es otro nivel ¿verdad? a ver pero acá se supone que entonces tampoco podemos pasar todavía ¿no? déjenme ver sí, no podemos pasar ok, porque para eso necesitamos los boomerangs de fuego y después va a haber otros que ok, ya entiendo, ya entiendo nice pues bueno entonces vamos bien de hecho vamos muy bien porque ya tenemos bastante o sea con lo lo que completamos en el episodio anterior la verdad que sacamos muy buenas cantidades de recursos de cosas para desbloquear pues boomerangs más que nada entonces este ahorita ¿dónde vamos? está bonita esta casa ¿será que hay algo por aquí? probablemente sí probablemente acá atrás ¿tiene pinta? ya sabía ya sabía y creo que se escuchó como que se abrió aquí pero creo que no y acá no se ve ni una caja ok hay un mundo que me gusta mucho que se llama rescatando no, este no se llama algo así de lira 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 creo algo así entonces y me recuerda mucho una frase paseo por el parque vámonos aquí y algo de lira 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 corre no mira creo algo así yo que sé no sé de dónde saqué eso pero yo me acuerdo no sé si sea de este mismo juego ah pues vamos a pasear por el parque a mí me gusta ese que les digo pero pues bueno vamos a ver qué hay acá ah parece que es aquí el pájaro lira lira es el que está aquí sí aquí es este es un mundo hermoso aspira este aire fresco no, entonces probablemente estoy confundiendo porque entonces no se llamaba así el nivel tal vez aquí salía el pájaro de este pero me gusta mucho este nivel por la lluvia y todo bueno pues vamos para allá bueno que ya es más fácil romper cajas a distancia gracias al otro boomerang hay una caja invisible a la izquierda lol aquí ya empiezan a ser un poquito más enredados los niveles es más vamos a ver el mapa pues más o menos más o menos más que nada es por el mapa y el tobogán es que sí está enredado sí está enredado está simétricamente enredado ah podemos subir acá ¿para qué? no sé y quiero ver dónde estamos ah ahí está la flecha la flecha ve hacia hacia nuestra dirección sí la flecha ve hacia donde estamos viendo perfecto eso nos va a ayudar para ubicarnos más ok aquí hay un nuevo enemigo creo que resiste más golpes y encontramos un nuevo personaje Shaza que es precisamente bueno yo creo que es este la referencia de esta skin si se dan cuenta tiene como que la ropa de ella ya vieron entonces ya veremos ya veremos porque tiene que no se nos olvide un short de mezclilla rotillo playera o camisa de cuadros color roja y un pañuelo morado vamos a ver ahorita si si acerté en lo que les digo antes de que la veamos porque no no le puse mucha atención a ella ahorita ahora que ya sabemos pues ya vamos a ver todo lo de aquí ahí está está bonito este mundo me gusta es muy de de explorar además de que creo que aquí hay una pelea de jefe creo que hay una pelea de jefe me suena o hay otro nivel parecido no sé vamos a subir por acá que hay más bueno a ver estamos yendo en un camino muy vamos ajá no si si vamos bien vamos bien todo parece ser lineal aunque hay ahí cosas creo que voy a bajar para investigar porque se ve que hay cosillas por aquí entonces quiero ver que hay acá vaya vaya bueno que bajé siempre se pierde la misma familia bien pues ya encontramos algo por aquí y esto no sé para qué sirve creo que sirve para brincar alto y acá no hay nada ah pero allá sí ah porque podemos brincar por acá no es por si te caes creo si no se vuelve acá pero entonces quiere decir que hay algo por acá no donde era era de este lado por aquí era por aquí abajo no sé está algo extenso este mundo la verdad se puede perder uno con facilidad o caerse lo bueno es que la planta esa no sube así que no hay problema vamos por acá que nos suba y a ver que nos dice este men ok hay algo ah pero este hay que morderlo hay que pegarle y morderlo ahí está voy a darte un consejo gratuito algunos enemigos pueden repeler tus boomerangs con sus gruesas pieles pero nada pueden hacer ante esos dientes de perlas que tienes así que no vaciles en morder a los chicos malos ahí nos va el consejo y lo hemos hecho bien hay un lugar hay algo vamos hay una caja me la dejé en mi cuenta me di a ver creo que en cada mundo son 300 ópalos espero que me había dejado esto bien aquí podríamos volver a donde al inicio creo verdad y acá acá es el lugar que les digo vamos a ver esta es la ruta vamos a ver aquí abajo a donde nos lleva casi a ver si de pura casualidad encontramos otra caja invisible lo cual veo complicado pero bueno era por acá verdad la ruta todavía hacia acá que más hay creo que nos lleva al inicio no no sé era por acá el lugar pero creo que no se alcanza a ver o era por acá no era por acá era por acá creo a ver esa ahí aquí es para acá hay otro esto es para brincar más arriba yo creo no lo intentamos vamos a intentar no voló pero qué bueno que bajamos porque vean aquí hay alguien encerrado así que estuvo bien estuvo bien y para eso es esto subimos hasta acá me parece que es para allá es para acá porque acá están otras cosillas si no me equivoco ahorita vamos a cambiar totalmente de sección veníamos de allá no este era un lugar extra al que había que venir veníamos de acá y vamos para allá vamos bien creo que vamos completándolo en buen porcentaje y quiero ver aquí abajo si hay algo porque puede que sí también no se alcanza a ver pero ahí hay a ver tengo curiosidad vamos acá creo que hay algo aquí se llena de lodo pues si había algo esto no recuerdo de mi infancia creo que ya me acordé es por si te caes creo en el tobogán o no esto me viene de perlas por aquí hay enemigos y está esto aquí rápido 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 era un lugar escondidillo así se llegaba ya me acordé ya me acordé de este lugar si 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 bien ahorita vamos a ir directo hacia el tobogán estuvo bien está bien que nos vayamos ahora si que tirando porque pues vean hay lugares escondidos este si creo que nunca lo llegué a encontrar cuando era niño vamos uy acá hay alguien más siempre hay cinco personas bueno cinco de esos animalitos oh pues estaba aquí mismo no a ver hay unas escaleras acá por donde era aquí y acá hay unas escaleras es que les digo está medio enredado el mundo parece como si ya hubieras pasado por ahí pero no nunca pasaste por ahí ok ahora si ahora si podemos continuar aquí está el tobogán y miren aquí tenemos otro faltan cuatro antes de enfrentarte a este tobogán de agua hay varias cosas que deberías saber puedes aumentar la velocidad y esquivar los troncos presionando el botón de morder y puedes reducir la velocidad tirando de movimiento ok pues espero poder agarrar todo no se que tan rápido vaya de hecho voy a ir algo lento para poder agarrar todo si 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 va lento así que está bien está bien me sirve vamos buena buena vamos a agarrar todo por favor por favor no quiero tener que volver a pasar por este tobogán uno cuando es niño pues va a las prisas que quieres sacar el nivel cosas así pero en este caso quiero conseguir fuck conseguir todos los coleccionables joder se me olvidó poner círculo venga 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 uff casi lo dejo casi 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 ok ahí vamos ahí vamos no te dejes ninguno con el temor de irme dejando cosas pero ah lo logramos nice hay un lugar que es como de descanso aquí oh sanguijuelas trofeo es eso un imán ah un imán para agarrar todas esas cosas fuck que pasa chaval como te va ranger necesito que me hagas un favor hay una bandada de murciélagos ahí dentro murciélagos de las cuevas está llegando la temporada de lluvias y tengo que sacarlos antes de que las cuevas se inundere no hay problema ok yo no me acuerdo de esta misión yo me pasé de largo de ignorar al señor este en mi infancia me valió una hectárea de chorizo lo que dijo y me fui ah y acá hay otro lugar ok 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 creo que podemos volver a subir déjenme ver vamos a ubicarnos estamos allá en medio del puente ese creo que podemos venir después vamos a hacerlo de los murciélagos a ver que onda ok vamos por aquí todo perfecto se supone que es por acá no veo ni un ah si creo si se supone quiero ver que hay acá ah miren una caja invisible perfecto listo uff me había espantado dije no no llegué eeeh ah pues si si podíamos venir por acá entonces no había problema si si podíamos saltar de hecho llegamos al puente directamente acá bien entonces vamos por el huevo de trueno está por aquí había un huevo de trueno no que era oh fuck nos vamos primero por esto amarillo que había acá esto de aquí el engrane necesitaba el imán puede tener que batallar otra vez en el este en el tobogán ok ahí hay algo hay alguien hay alguien no se si ya vieron pero hay alguien ahí entonces aprovechamos y le rescatamos será que llegamos creo que si tal vez haya que llegar de alguna otra forma entonces a ver ah tal vez saltando desde el tronco ahí está supongo que ella es la mamá entonces ahí está el papá los hijos y la abuelita nice ya nos vamos por acá y creo que acá está el huevo de trueno ah ahí está esta wea no la había pegado que te acercas y se pierde ahí está y ahora creo que a dónde lleva esto porque esto de aquí ah es el huevo el huevo si 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 lo único que me falta prácticamente no no ya me mutí tantito porque justamente me me entraron unas ganas joder de de estornudar pero estoy de vuelta a ver como le hacemos si no quiere subir por aquí ah pues es que ahí está por fin era muy preciso el salto bien ahora por descartar vamos detrás de la cascada por siempre luego hay cosas no hay nada y nos trae aquí con este men ok ok nice entonces uff es que se resbala eh pero vamos ahí está y por aquí tienen que estar los murciélagos entonces eh algo pero es una vida creo tengo que tener cuidado aquí porque todo es resbaloso ahí está otra hueá de estas y que les hago les pegar ¿eh? ja pues si les tengo que pegar ¿eh? creo ah si si bien 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 van saliendo van saliendo no había nada ahí no son hongos falta poco gracias amigo aquí tienes algo por las molestias estupendo nice pues bueno ahora si podemos continuar ya tenemos todo lo de ahí y todo lo de acá vamos joder a ver si no me matan porque no voy bien de vida y hay un montón de cosas acá por lo que veo no me jodas porque te tienes que dividir porque te tienes que dividir espero me lleve a un lugar donde yo que sé retroceda el próximo viaje tiene que me van a matar me he matado aquí ya se hubiera acabado la partida del modo hardcore el próximo viaje tiene que ser a la izquierda ¿no? fuera de la derecha sí izquierda ok ahí está perfecto va rápido ¿eh? va rápido por eso me estoy moviendo un montón porque va algo rápido esta cosa ok venga 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 vamos bien vamos bien ahorita vamos a pasar por la curva donde estaba el engrane ese falta que me maten aquí por querer completar esto no no se me quedó uno no puede ser uno solo se me quedó me llevamos 200 bueno al final ya sé que tengo que venir al al tobogán otra vez porque aquí ya pasamos de sección ven acá todo es lugar nuevo para recuperar vida lástima quería pasar todo una vez ya tengo que volver al mugre tobogán no puede ser pensé que iba a salir el otro ave que le exige el lira oh oh espérate quédate 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 me voy a perder así que voy a ir poco a poco aquí hay algo Dol El men traía eso ¿De dónde lo saco? Ok Salta, salta, salta Ahí está Nice Oh, no le pasó nada Quién sabe por qué, pero no le pasó nada Aprovecho el bub Vamos por acá 255 Acá que hay un baño estos De aquí vengo, ¿no? Como me vine corriendo Ah, no, ese lo... Ah, sí, sí, de aquí vengo Ok, creo que por todo este lugar Hay que estar correteando al pavo ese No, es un guajolote, ¿no? Lo que sea esa, güey Aquí está Eh, eh, eh ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué habrá que hacerle? ¿Qué habrá que hacerle? No huyas No sé cómo atraparlo, ¿eh? Es la primera vez en mi vida Que intento atrapar a este men Lo digo porque Lo jugué obviamente en mi infancia Ah, casi No sé si lo tenga que morder O tenga solamente que llegar a él Estate quieto Tal vez con el boomerang de fuego Lo podíamos hacer asado Ahí está Vaya Entonces así era Con mordidos Se lo comió prácticamente Bien Creo que toda esta zona Lleva un lugar, sí Ok, entonces Vamos hacia la izquierda Y a subir Son dos lugares parecidos Entonces Es este del parque Pero es el otro De Lira Lira Que es parecido, ¿eh? Allá es donde hay un boss Pero este tipo de niveles Son mis favoritos Así en la selva Y que haya lluvia Y así Va a tu casita Va a casita, creo No hay nada Escondido por acá Uy, allá hay una piedra Pues vamos Vamos a continuar Su madre No me la esperaba Para nada No sé si también Se llegaron a asustar Pero Me sacó un susto A la piedra Ah, pensé que sí pasaba Vamos, vamos, vamos Creo que ahí viene otra piedra What the fuck What O sea, cómo vino a caer exactamente ahí Vaya, vaya Qué cabrones Vamos bien, vamos bien Vamos rápido, rápido, rápido Uf Nice Todo perfecto Aquí está Shaza ¿Qué pasa, Shaza? ¡Qué susto! ¡Ah, tan! ¡Me alegro de verte! ¿Importaría protegerme de esos lagartos de lengua azul mientras lleno mi cantimploro? No hay problema Gracias, comadreja Dispara las rocas con tu boomerang para que caigan sobre las lenguas azules Ok, a ver ¡Ojo! Esto se está moviendo con el zig-zag-six ¡Lol! O sea, estoy moviendo el control Vean, estoy moviendo el control Es que, bueno, no lo pueden ver Pero ¡Lol! Eso no lo esperaba O sea, lo puedo mover con la vista Pero Ahora voy a jugar así con el control Bueno, ok Ya En lugar de más acá a la izquierda Así como que está más complicado No, 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 no No, no, no Cuídale, cuídale Se complica, se complica Se complica principalmente por lo que les digo de que es con el mando Pero aún así lo logramos, aún así lo logramos Falta uno Este, lamentamos mil piedras y se extingue su raza y todo Ahí está Mil gracias por lo que has hecho, comadreja No pasa nada Por cierto, encontré esto cerca del riachuelo ¿Lo quieres? Eres genial Bueno, más vale que me tire Nos vemos pronto, comadreja Comadreja ¿Por qué le dice así? Quién sabe A ver Vamos a pasarnos ¿What the fuck? Me espantó otra vez Ahora vamos a pasarnos por acá Creo que hay manera de volver Ah, no, hay más lugar O sea, creo que ahí A ver qué es aquí Nos dice qué es el mundo este Antilada del arco iris No, vamos a continuar Porque hay todavía más parte en el mundo Vamos a seguirle A ver qué hay trampas Ok Ahí está el puente este Y allá está Donde si tuviera todos Que me va a faltar uno nada más Si tuviera todos los ópalos Aquí me daban otro huevo de trueno Me falta uno Dime qué es el inicio Es el inicio Bueno, haré un corte desde aquí Iré por el ópalo faltante Y Veamos cómo recogemos el huevo de trueno de acá Ojo Ojo Sin querer Estaba pensando Creo que necesito vida Pero encontramos esto Nice Y Yo porque estaba pensando en esto de aquí Dije Probablemente hay algo por acá Pero no De hecho se ve que hay algo por aquí Ah, no, no, no No hay nada por aquí Pero bueno Ya tenemos todo Vamos a ver si ya tenemos todos los engranes Diez de ayer Me faltan dos de De las cajas esas Que buscaré en un futuro Y Vamos a ver qué Vamos a que nos dé un huevo de trueno Ah, nos falta un huevo de trueno What the fuck Y ese de dónde A ver, ahí está Listo Pero nos falta otro huevo de trueno Y ese de dónde está Ah, ya sé por qué Jospospas Ya sé por qué Ya sé por qué Eh, necesito solamente ver si hay hongos por acá Bueno, vamos ya directamente a lo de aquí Que es el time trial Entonces Vamos a ver si lo logramos hacer Y con eso nos dan el último huevo de trueno A ver, crack Ter cuidado con este men nada más Ah, este rompe todo Bueno, bueno, si rompe todo Pues perfecto Creo que No me digas que te quede por la derecha, por favor No Perfecto Hay que ganarle nada más Solo hay que ganarle Solo hay que ganarle Y hay que tener cuidado de no matarse Porque probablemente podríamos morir Esto sí me acuerdo que sí lo hice en mi infancia Bien, vamos bien, vamos bien Oh, fuck Lo que tenemos que evitar El estar nos golpeando Principalmente porque nos podemos morir Ahí está Claro que sí, crack Listo Ahora vamos a ver si hay hongos Ah, no hay hongos Pero está esto Y esto nos lleva acá Ok Perfecto Y así conseguimos ya Todo Conseguimos todos los huevos de trueno Toda la familia Los 300 sopalo por lo mismo De los huevos de trueno Y los 10 engranes Más además Bueno, no Nos viene faltando dos cajas nada más Del nivel este Creo que sí podría platinarlo Ahora sí Si el trofeo Digo, si el platino Así es por acá Exige este El modo hardcore Ahí sí va a estar más difícil Pero yo creo que es posible Lo estaremos viendo después Pero bueno Mientras hemos terminado Este nivel Bien Hemos vuelto Podemos ir allá Pero lo que vamos a hacer Es ir directamente Al laboratorio Porque ahora sí No me puedo poner Pero es el señor Ya tenemos suficientes huevos Aunque se oiga mal Pero tenemos también Suficientes engranes Y ahora sí Nos puede crear De a dos boomerangs De a dos Porque se supone que pide Que pedía unos nueve De los engranes Y nueve huevos ¿No? O algo así Bueno señora A crear se ha dicho Y desde ya El segundo nivel Ya tenemos Nuestros boomerangs Venga crack Uno No me jodas Y de este A este cero Perfecto Pues vamos Vaya Tai Has encontrado Suficientes Ruedecillas doradas Me vienen de perlas Para mi último invento Lo he llamado Coguleisius Boomerangus Extrapolector Tai Es una máquina Diseñada Para fabricar Boomerang Tecnológicos De gran calidad Vaya Esto es estupendo Es un boomerang Con zoom El boomerang Con zoom Posee una mira Telescópica Presiona el botón De vista Detail Para activarlo Usa el movimiento Para apuntar Y la cámara Para acercar Y alejar El zoom De los enemigos Y tener mayor precisión No pasa nada Para seleccionarlo Usa los botones De boomerang Anterior y siguiente Para ver tu colección Ok Zoom Zoom Ya tenemos este Que es del zoom Yo pensé que Es que el que sale aquí Vean aquí se alcanza a ver Este va a ser genial Este es de rayo Pensé que nos iban a dar El de rayo Y acá pues sí o sí Nos van a dar el de fuego Pero bueno Con esta nueva obtención Con la cual podemos Ver perfectamente Todo Ahora sí Con lujo de detalle Como estos cracks No les podemos hacer nada De ellos Pero ahora sí Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado La verdad Yo lo estoy disfrutando Un montón Estoy disfrutando mucho De esta serie No olviden apoyarla Dejando su like Suscribiéndose Si no están suscritos Y nos vemos En el próximo video De Ty El tigre De estas manía Chao Chau Chau Chau